Yeah, yeah, yeah Este es Creyente.7 in the name of Jesus Christ Mikey Roth Dile Has cambiado, viado, mi lamento en baile Ahora puedo danzar, yo puedo adorarte Has cambiado, viado, mi lamento en baile Ahora te puedo adorar Has cambiado, viado, mi lamento en baile Ahora puedo danzar, yo puedo adorarte Has cambiado, viado, mi lamento en baile Te puedo adorar Ya no estoy Ya no estoy muy triste Porque tú La libertad me diste Has cambiado, mi lamento Me diste alegría y nueva vida en todo tiempo Me diste fue viva cuando yo estaba sediento No tengo palabras para expresar lo que yo siento dentro Siento como el re que fluye Que va arrasando con lo que destruye Mi alma se alegra lo que ha ido construye Más sus palabras en lo bueno cada día a mí me influye Tú me cambiaste semblante Yo ya no soy como antes Por eso te amo bastante Contigo venzo gigantes Voy de lamento al baile Tú me cambiaste cuando estaba baile Aunque no lo merezco me hiciste un freestyler Yo no sé bailar pero tú me dijiste que te bailé Antes yo estaba perdido En el mundo confundido Pero llegaste y todo cambiaste Por ti yo de nuevo he nacido Atrás yo no quiero volver Yo ya no quiero caer Las cosas viejas pasaron y todo el pecado quedó en el ayer Has cambiado, viado, mi lamento en baile Ahora puedo danzar Yo puedo adorarte Has cambiado, viado, mi lamento en baile Ahora te puedo adorar Has cambiado, viado, mi lamento en baile Ahora puedo danzar Yo puedo adorarte Has cambiado, viado, mi lamento en baile Te puedo adorar Quien soy yo, sin Cristo en mi vida solo quedo yo Has cambiado mi lamento en baile Puedo danzar, puedo danzar Puedo cantar, puedo cantar No voy a retroceder, si a mi me he cambiado no quiero volver El pecado me quiso morder, pero mi padre me cubrió en poder Me cubrió en poder, quiero renacer, me quiero acoger No quiero perder, lo tengo todo sin yo merecer Ya yo no me puedo entrincecer Danzo como David danza, como Salmo mi voz no se cansa Para el cielo tiro mi alabanza, la tristeza en mi vida no tranza Mi padre perfecto en crianza, yo le pido sin desconfianza De mi Cristo yo hago semejanza, de victoria en victoria se avanza Quien soy yo, sin Cristo en mi vida solo quedo yo Has cambiado mi lamento en baile Puedo danzar, puedo danzar Puedo cantar, puedo cantar Has cambiado mi lamento en baile Ahora puedo danzar, yo puedo adorarte Has cambiado mi lamento en baile Ahora te puedo adorar Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Ahora puedo danzar, yo puedo adorarte Has cambiado mi lamento en baile Ahora te puedo adorar Has cambiado mi lamento en baile Ahora puedo danzar, yo puedo adorarte Has cambiado mi lamento en baile Te puedo adorar